Chicas, muy buenas tardes. Son las 2.15 de hoy, miércoles, miércoles 24 de enero, chicas. Ya estamos a finalizar lo que es este mes. Este videíto que estoy grabándoles es una colaboración o una, sí, una colaboración de parte de mi amiga María Valle del canal Una Tica en México. Fui nominada por ella para mostrarles mi refrigerador. Me metieron un aprieto bien grande, pero pues se trataba de mostrar tal cual era el refrigerador y pues se los mostré como es. Ahorita vamos a pasar por allá, para mi refri, para que ustedes vean cómo es que se encuentra. Soy una mamá común y corriente, que a veces no le da tiempo para hacer las cosas o cuando tiene tiempo prefiere estar en el teléfono por allí viendo videos de sus amigas de YouTube. Entonces, no me justifico. Espero que las críticas no sean muy fuertes, que no haya mucho hate. Pero es mi realidad. Es mi realidad y en este canal lo andamos mostrando lo que no es. Es lo que es y se acabó. Ahorita llegué de coger a la niña de la escuela, salí corriendo a la lavandería, a tener una carga de ropa, a poner otra carga de ropa a lavar. Me vine, ya saqué lo que voy a preparar para hacer la comida. Voy a cocer pollo para tener estos próximos días para mí, porque en lo personal consumo mucho pollo cocido, mucho pollo hervido. Entonces, pues chicas, vamos a pasar a ver mi refrigerador y espero y no haya hate. ¿Ok? Entonces, sin más, con el video. ¡Vámonos! Hoy nos tocó grabar el refrigerador tal cual está. Fui nominada por mi amiga María Valle, mejor conocida en tu canal como una tica en México. Pues me va a tocar mostrarles mi verdad. ¡Qué pena! Pero así es como se encuentra mi refrigerador el día de hoy. Nos tocó la renta, chicas. Estamos pobres. No surtimos la despensa como se debe. Entonces, esto es lo que hay. Unos desechables que no sé por qué están ahí, pero ahí están. Una cajeta que ya se está terminando, pero que también ahí está. Dos cajas de leche, nutri-leche. Esta es lactosada, chicas. Esta es la que están tomando los niños. Dos cajas abiertas y dos cajas cerradas. Un jugo para Giselle y para sus hermanas que toman frío. Los de los niños están en la alacena. Tengo por aquí una cabeza de brócoli. Ahí está. Tengo una bolsa de nopalitos. Tengo una mitad de lechuga. Una bolsa de tortillas frías. Un sobrante de refresco. Estas poquitas tortillas para enchiladas. Una tapa de huevo. San Juan, por cierto. Es la que me gusta. Tengo una latita de mantequilla. Tengo estos panes para jajar. Una manchurilla. Una mitad de tomate. Una lechera que compró ayer Giselle para los hot cakes. Salsa asada y salsa normal. La guardo para que no se me eche a perder. Entonces, así es como se ve. Cuatro litros de leche. El aderezo para los bondes. Ahí está. Está algo sucio. Como pueden ver. Pues no lo he limpiado. Aquí tenemos cuatro cebollas. Uno, dos, tres, cuatro. Y una bolsita de chile por largo. Chile para rellenar. Que lo uso para las rajas. Acá tengo un montón de chile jalapeño. Y nada más estuvimos comprando un kilo de jitomate. Porque está como en 50 pesos el kilo. Aquí tengo nada más, son cinco tomates. Son dos, cuatro, cinco. Los que usé para la salsa de ayer. Es todo lo que había comprado. Aquí tengo una bolsa con zanahoria. Como pueden darse cuenta. Tengo una bolsa de cilantro. Y aquí otro sobrante de cilantro. Por acá tenemos la bolsa de jamón. Aquí van medicinas. Aquí van, ya empezó a sonar la alarma. Ya que ya tiene mucho abierto el refrigerador. El jamón de la marca San Antonio. Que es el que compró el merco. Hay dos quesos para sándwich. Un queso para las papitas. Una mantequilla. Una cajita de pronto para preparar flan. Una mitad de aguacate. Salsas del primo. Unas acabándose. Otras medias llenas. Una salsa valentina. Jalapeños en un bote utilizado de manteca de cerdo. Otros aderezos. Unas mermeladas que me trajo mi hija Saray. Eran tres de ellas. Pero ya me terminé una. Entonces así está. Este lado de mi refrigerador. Para acá. Está la mayonesa. El queso con jalapeños. Mi aluminio de magnesio. Una mermelada. La miel para los hot cakes. Una salsa de Juntz. Una salsa de jugo Maggi. Y otra salsa de soya. También tradicional. De Maggi. Una salsa capso para los niños. Una vainilla. Y otros medicamentos. Por acá está. Una salsa Juntz. Para alitas. Es algo picocito. Acá está otra de barbecue. Y por acá está. Otro aderezo. Así es lo que está en la parte de arriba. Y luego aquí eso. Y luego aquí eso chicas. Y pues ya vieron mi refrigerador acá. Va a ser algo rapidísimo. Porque. Pues no hay mucho que mostrar. Y si les muestro mucho. Pues se ve todo el muero que hay. Entonces. Está así. Vamos a cerrar. La parte de acá de arriba. Para que se deje de pitar. Porque como friega. Y en la parte del congelador. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Botellas de agua. Porque cuando hacía mucho. Mucho calor. Le poníamos a las perras. Agua fresca. Para que aguantara. Allá afuera. El calor. Una bolsita. Con carne deshebrada. Un resto. De. Carne de puerco. Dos charoritas. De pechuga. Que es lo que como. Normalmente. Bistec del siete. Chicas. Una bolsa de pollo. Chorizo. De mi rancho. Ahora que fue mi yerno. Los estuvo trayendo. Tres kilos. Y pues pasamos a congelarlo. Para que no se eche a perder. Y por aquí hay. Otra pierna de puerco. Entonces. Eso es lo que hay en mi refrigerador. Bistec. Pollo. Pierna de puerco. Chorizo. Un poco de carne deshebrada. Un sobrante de carne de puerco. Pechuga. Y aquí en la puerta. Hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pedazos. De filete de pescado. Una salsa congelada. Que tiene como un año ahí. No la he tirado. Y. Un pedazo de hígado. Que la pereza de mi hija se enfermo. Y le dijeron que le diera hígado. Entonces ahí está. No vean mi refrigerador. Chicas. Está bien sucio. Bien. Bien. Sucio completamente. Y pues. Así es. Como se ve en mi refrigerador. Y como está el día de hoy. Pues ya les mostré. Tal como está mi refrigerador. Que más puedo decirles. Que me voy a poner las pilas. No es una promesa. Pero. Si voy a tratar de mantenerlo limpio. Darle una buena lavada. Porque el congelador. Es la parte que más. Necesita que. Que le demos una. Una manita de gato. Chicas. Entonces pues. Ha sido todo por hoy. Espero que les guste el video. Que me dejen una manita arriba. Y yo. Quiero nominar. A. A quien quiero nominar. Es que las chicas. A las que yo. Frecuento más. Ya subieron videito. Pero quiero nominar. A mi tocaya. Gaby. Del canal. Mi hogar y yo. Quiero nominar. A mi amiga. Jessy Arciel. Del canal. Jessy Arciel. Y quiero nominar. A la señora. María Reina. Del canal. Reina hogar. Espero que también. Se dé un tiempito. Para grabar este videito. Y pues ellas son las tres chicas. Por aquí van a aparecer sus canales. Espero que. Acepten el reto. Y pues. No me queda más que agradecerte. Amiga María. Gracias por la nominación. Me pusiste en apuros. Bien grandes. Pero. Se logró. Entonces. Me despido de ustedes chicas. No sin antes decirles. Que mi Dios los bendiga. Y que si eres bueno. Nos vemos en un próximo video. Bye.